Vamos a tirar dos necaxa, va Y tu extra borti mamón, espero que sean buenos Deja un posesión Voy a tocar Y ahora sí, venga, va Hostia, este tabudino Este tabudino, este tabudino, este Tiene unos tíos Muy buenazo, mira el gordito, mira el gordito Mira el gordito, mira el gordito ¿Dónde quedó el gordito? Me cago con vosotros ¿Qué es esto? Si no es mejor Es el gordito, me calvo, el gordito, me calvo No, no lo hice Es el gordito Es el gordito, no sé Es el gordito, ¿eh? Es el gordito, no sé Es el gordito Tiene una sola Es el gordito Es el gordito... Es el gordo, es el gordito Es el gordito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Es un talmano y tal? ¡Gracias por ver!